Música Gracias por acompañarnos en su programa Conversemos de Teatro Hoy con la visita de mi gran amigo, compañero y excelente actor y productor y profesional Alberto Marín con quien estamos desarrollando una conversación que me transporta a mi también a mi tiempo de juventud y para acordar un montón de cosas Betico, yo particularmente recuerdo a Beto Marín que una vez que sale del colegio a ver si me equivoco, también estuviste en la parte de trabajar en discoteques en aquel entonces y en algún momento me tocó llegar a verte como el DJ en la extinta discoteca el túnel del tiempo, ¿es así? Pues sí, dentro de tantas cosas, yo también fui muy aficionado a la música porque cuando estaba en la prensa libre nosotros comentábamos música y fuimos de los primeros que comentábamos música aquí en este país y bueno entonces me hice fiebre de la música y para mi era el sueño aprender no solo a escuchar la música sino hacer trabajos con la música, mezclarla y se me presentó la oportunidad de fiebre que en ese tiempo salió a la discoteca Leonardo, ¿te acordás? Correcto, el recenso Colón El recenso Colón, que al DJ o al DJ como se decía en aquel momento le trajeron un especialista, un DJ especialista de allá de estudio 54 para que me enseñara a él porque era una discoteca importante, era la mejor de Centroamérica entonces tenía que saber entonces yo me hice amigo del DJ y él me enseñó a mí porque yo en ese tiempo teníamos un programa Bueno, yo tenía una sección vea aquellos tiempos Marco, yo tenía una sección en el programa Chispa Juvenil de Canal 7, en ese tiempo empecé yo, comentar música en Teretica Canal 7 con Chispa Juvenil en el programa de Katia Barca, ¿te acuerdas? Katia La Fea Katia La Fea, que recuerdo Sí, 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 entonces yo me puse a comentar música ahí como si supiera mucho, pero de verdad tenía la seccióncita y ahí hicimos el canje, él me enseñaba a poner música y yo le invitaba a Warren a comentar la música porque él era especialista en música disco que era lo que se daba en ese momento Y entonces yo, con los conocimientos que me dio Warren, me fui a trabajar a... el túnel del tiempo era de los dos papás, el divieso, de don Alfredo Valdivieso que en paz descanse porque hace como un mes falleció Pero lo recuerdo con mucho cariño y los hijos se hicieron amigos míos porque vivíamos en el mismo barrio y entonces los hijos me dijeron, Alberto, vos no podrías ponernos música tres semanas, tres semanas en el túnel del tiempo, en la tarde juvenil, es que no tenemos nadie, ¿por qué no te animas? Si ya se mezclar yo, entonces pedí permiso porque yo era menor de edad y mis papás como era tarde juvenil me dieron permiso y fíjese que cuando un día me di cuenta que tenía tres años de poner música en la tarde juvenil Ok, este, parte de las anécdotas bonitas yo frecuentaba mucho el túnel del tiempo en ese entonces y era la visita obligatoria, visitar a Beto, al cual Conterráneo que se estaba realizando ahí y era toda una realización entrar a la cabina de transmisión de ustedes, qué bonito, recuerdo perfectamente esa época Beto, ya hicimos un bonito resumen de tu niñez y adolescencia Sí, claro Ya entramos en la parte meramente profesional y meramente vocacional ¿Cuándo descubre Beto Marín que en los suyos estrictamente la actuación y las artes escénicas? Ya con todo esto de la música y todo el asunto, ahí se me despertó ese gusanito de que yo quería aprender teatro, yo quería ser actor Sí, bueno, hicimos teatro callejero mucho tiempo, yo creo que es una salvación para el actor empezar desde abajo, desde las calles haciendo teatro y esas cosas Pero yo quería realizarme profesionalmente y estaba haciendo teatro con un grupo ahí cuando me encuentro con el famoso anuncio del taller nacional del teatro El famoso anuncio que conquistó a tanta gente Sí, 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 yo me acuerdo que en aquel tiempo, bueno, uno decía, ay Dios, van a ser el 212 personas y van a ser el examen esa vez Yo me voy a decir, si alguno de los compañeros, Gato por ejemplo, que lo hizo con nosotros, ese famoso examen, donde salían 12 personas De 200, de 200 y otros salían 12 personas Y decía yo, ¿cómo voy a salir? Bueno, el asunto fue que milagrosamente, la pura verdad, yo hice el examen del taller nacional del teatro Y fue una bendición, Marco, no solo por aprender a realmente ya formalmente teatro o hacer teatro Si no por la clase de gente que he conocido, claro, yo tuve la dicha de tener compañeros increíbles Gato, que es como mi hermano teatral Y lo aprecio tanto a Gato y a su familia Los dueños del teatro morieron, ¿verdad? Y que a ellos les mando un abrazo Porque yo nunca me olvido de quienes han estado conmigo Y de quienes me han ayudado en este camino, ¿verdad? Que es muy difícil Y me realicé ahí, nos grabamos Inclusive de todos los, de los, no sé cuántos que nos grabamos Porque de 12 quedaban como que 7 personas, nada más Se grababan como 7 personas Y entre ellos fue Gato, Marco Carbonell Juancito Porras Marquito Carbonell, un abrazo para el Toca Un abrazo para Marquito No cayó un abrazote Juan Porras, que ahora tiene la barba así Juancito Porras Y yo, solo de esos cuatro hicimos teatro así Bueno, de hombres, ¿verdad? Porque ahí estuvo también en el departamento de las damas Estuvo en Alpizar Y en el Mercedes Y en el Mercedes Otras, pero tampoco Ya como que se dedicaron completamente al teatro Al teatro profesional Esos cuatro caballeros Nos dedicamos al teatro Y pegamos, ¿verdad? Y dejaron huella Han dejado huella, ventico Sí, sí Viene la parte que todos queremos escuchar O sea, salir del taller nacional del teatro Y vuelve a abrirse otra Otro abanico de posibilidades ¿Debustás? ¿Con quién debutás? ¿Recordás la obra que montaron? Ay, Marco, qué buena pregunta esa Mira, sí, sí Es que son 37 años 37 vueltas Eso fue ayer, eso fue ayer Que me grabé, sí, en el 83 Me grabé en el taller nacional de teatro Y entonces, este Primero hice televisión Ve a ver usted ¿Pasaste de graduación a televisión? Sí, lo que yo creía era que vio pasar De graduarme a teatro Que sería lo normal Y sí, lo que uno espera Pero antes de estrenar a mi primera obra de teatro Me llamó Me llamaron de Un programa que se llamaba Piedra el control De Canal 2 Piedra el control en Canal 2 Y Y me dice Arnoldo Que en ese tiempo era el que se que cargaba el programa Beto, ¿por qué no me ayudas vos? Dice Y te unís al equipo Le digo yo, bueno Yo no he hecho No he hecho todavía nada de televisión Y menos el teatro Pero ahí, démosle Y me encantó Y ahí empecé Y como al año Siguiente Me llama Eduardo Zúñiga Del teatro La Colina Que no era el chat Pero el teatro La Colina Donde estaban desarrollando un proyecto nuevo Se llamaba Parada por favor Y Eduardo actuaba ahí Y se tenía que retirar Él era el director y actor Estaba Estaba Vareza Villalobos El flanco Campos El flanco Campos Y también Arnoldo Arnoldo Ramos Hicimos pierde el control Yo me incorporé Hicimos pierde el control Del teatro La Corina Pasamos a Donde Donde era antes El Arlequín Y ahí Hicimos Terminamos Parada por favor Y ahí empezó Parada por favor Mi primer espectáculo Ya formal En cartelera Ok Ya Aterrizamos la idea Con que Ese fue tu debut Parada por favor Tu debut oficial A partir de ese momento Empieza tu carrera A cimentarse Y a crecer muchísimo Pero Vamos a saber Después de este segundo corte comercial No se retire Por favor Espérenos Ya venimos Esto es Conversemos del teatro Con permiso Vienen los peligros Todos los jueves A las 5 de la tarde Únase al Clan del Humor Y pase un buen rato Con nosotros Ya lo sabe El Clan del Humor Es para pasarla De lo mejor Los esperamos Solo Por Extra TV Canal 42